¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Soy Vendash! Y bienvenidos de vuelta a Undertale Ya pasamos la lucha contra Metatol Y me dijisteis que ahora lo que tenía que hacer era volver hacia atrás a la entrada del core, del núcleo Y conseguir pasar un puente y que te llamara Alphys y demás para quedar con ella y a tener la cita, ¿no? Que te llamara un Dine para darle no sé qué a Alphys Algo así, me dijisteis Vamos a ello, vamos a intentar hacerlo ya de una vez Y ayer no hubo Undertale, ya lo sé chicos, perdonad, dije que iba a volver a la continuidad Pero no sé si habréis notado que estoy un poco como mocoso Ah mira, que majos son, me han dejado un ascensor aquí Que estoy un poco como mocoso Y realmente ayer he estado totalmente para el arrastre, no podía grabar nada ni nada porque estaba fatal Vale, nos llaman ¡Hey! Ahí está un Dine ¿Qué tal? Soy un Dine Cállate papiros, esto fue tu idea ¡Humano! Tienes que entregar algo por mí Eh, por favor Estoy en Snowdin Eh, delante de papiros Eh, que te den por culo, niño Eh, what the fuck Eh, vale Eh, 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 tenemos que ir entonces a Snowdin Para hablar con Dispersona Hola Sans Eh, esa escena de Sans Mola mucho esa conversación Y como ya he dicho Mil veces Mierda, no tiene Ah, vete a la mierda Quería comprar más un ice cream Y no le queda Eh, vale Esto se podía Donde está el camino de Fuck Quiero volver a los Al, 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 al Snowdin ¿Dónde estaba el barquito de la movida esta? Ah, vale Por aquí Bueno, y como os iba diciendo La conversación esa con Sans Mola mucho La tengo ya traducida y doblada Delante En la La primera vez que jugué No sé cuántas veces voy a decir esto Pero Como sé que muchos estáis llegando nuevos A la serie poco a poco Cosa que agradezco un montón Que cada día estéis, eh Llegando gente nueva Pues eso lo tengo que ir diciendo, ¿no? Esta es la segunda vez que juego Es la pacifista Tralará Sí, vamos a montar en el barquito ¿Dónde vamos? Vamos a Snowdin, bitch Ok, vamos allá Eh, wow Mira cómo ha ganado el gato Esta vez no es una barca Es un puto gato que corre What the fuck Tralará Tevi Village The Room Before Dragon y Lantern La habitación de antes de La Habitación de las De las linternas Que Que hacían oscuridad Que estaban oscuras Muy bien Y ya llegamos Gracias por el paseito Hacia Snowdin Hasta luego, bitch Vuelve cuando quieras Tralará Muy bien Muchas gracias, amigo mío Oh, que es que no Me encantaba eso El tío que empezaba a tener un orgasmo Prácticamente Mientras llamabas a la puerta Vale, Grillbills Hola, señores Si no me interesa ¿Era para acá? No, era para el otro lado Ahora que caigo Me pica el brazo No sé si os lo he dicho alguna vez Me pica el brazo Vale, la casa de Papyrus Estaba aquí Detrás de la librería Que la traduje entera Estaba toda la historia De los monstruos Mola mucho también En serio Mirad la primera vez Que tal Que jugué Porque lo traduje todo Y mola bastante La historia mola mucho Bueno Así que Tengo que pedirte un favor Eh Necesito que entregues Esta carta Al Doctor Alfis Eh ¿Por qué no la hago yo mismo? Eh Porque Es personal Eh Pero somos amigos Así que Te lo diré Eh Hotland es una mierda Y no quiere No quiere volver Normal La última vez Casi se muere Así que allá vas Tienes la letra La carta de Undine Oh Y si la lees Te mataré Gracias Muchas gracias Eres el mejor Hola Papyrus Ya que estoy hablando contigo Undine escribe muchas cartas Pero parece que nunca encuentra Las palabras adecuadas Así que cuando va a entregarla Eh Siempre se Siempre lo deja Para poder volver Y reescribirla Así que por eso Te lo Te lo pido a ti Porque No tienes ningún tipo de estándar Muy bien Gracias por En fin Vuelta Vuelta a Hotland Con la Doctora Alphys Hola señor Tralará ¿Quieres ir? Sí Gracias Vamos a ir a Hotland Y vamos para allá Esta vez vamos en barquito normal No vamos en gato En gato correoso Cuidado con el humano Que habla con las manos Muy bien Muy bien Muy bien Gracias por el consejo Está muy bien Eso está muy muy bien Y ahora vamos con la Doctora Alphys Vamos a tener la cita con ella Así que sí parece Vuelve cuando puedas Ja 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 Vale Vamos a ello Llegamos a Hotland Con esta canción Que es tan atrayente Meter la puerta por debajo La carta por debajo de la puerta Porque no tiene buzón Lo metemos Lo metemos debajo de la puerta Y golpeamos Silencio Oh no Es otra carta No quiero abrirla ¿Puedo solamente Deslizarla hacia afuera? No, no puedo dejar No puedo seguir haciendo esto Leeré esta carta Vaya, está cerrada De manera Conciencia, ¿no? Espera un momento ¿He usado algún tipo de laser O algo para mirar la carta? Ah, no Eh, ¿esto es una broma? ¡Oh, Dios mío! ¿Has escrito esta carta? No estaba firmada Pero No tengo idea De quién ha podido ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! Eso es adorable No tenía idea De que tú Escribías de esa forma Es sorprendente también Después de todo Lo Lo Las cosas Digamos Poco Éticas Que te he podido hacer Ni siquiera merezco Que me perdones Mucho menos Eh Esto Tan Pasional También Eh ¿Sabes qué? De acuerdo Lo haré Es lo último Que puedo hacer Para arreglar Las cosas contigo Así que ¡Vamos en una cita! Y ya está Porque sí Empieza La cita Punto 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 Eh Perdón Aún me estoy vistiendo Me pica mucha nariz Por la mierda De la Ah Del resfriado ¿Qué tal me veo? Bueno Es como Coger una berenjena Y ponerle vestido Pero no pasa nada Mi amigo me ayudó A coger el vestido Tiene un gran sentido Del Eh Bueno Vamos a hacer esto Empieza la cita ¡Eh! ¡Espera! Eh En verdad No podemos empezar todavía Nothing Cita Se para Tengo Tengo que darte Estos objetos Para aumentar Tus estadísticas De afección Primero Eso incrementará La La oportunidad De que Esto salga bien ¿Verdad? De igual forma No te preocupes Estoy preparado He estado como Recaudando Y guardando Regalos Eh Anticipándome A una cita Como esta Primero Tengo Eh Un momento Antes de nada Primero Yo Voy a encender Las luces Bien ¿No? Mejor Ponemos los focos Y se ve mejor ¿No? Jeje Primero Yo tengo Un Cera Para Una armadura De metal ¿No? Un abrillantador Eh Bueno Quizá no puedas usar eso Pero También tengo Crema Eh Es ¿What? No tengo Escamas Para que me Cojas Crema Crema Que aguanta El agua Eh Bueno ¿Y qué tal? Este magnífico Kit de reparación De lanzas Que yo Eh Eh Vamos a olvidarnos De los regalos Eh De los objetos Vamos a empezar la cita Tú te estabas esperando A Undine Empieza la cita Por fin Yeah Yeah Let's Cita Pa 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 Eh Eh Tú ¿Te gusta Anime? Ni siiii Ni siiii Ni no Si está bien hecho Si Si me gusta Eh A mi también Eh Vamos Eh Vamos a algún lado ¿Dónde podríamos ir? ¿Dónde sería un buen sitio Para ir en una cita? Eh Ya lo tengo Vamos a ir al vertedero The fuck Aquí estamos Aquí es donde Undine y yo Venimos todo el tiempo Encontramos un montón De cosas chulas aquí Eh Ella es muy Eh Oh no ¿Es ella por ahí? No puedo dejar Que me vea una cita contigo ¿Por qué? Porque Bueno Oh no Ahí viene Ey Madre mía Va en ropa de En ropa Casual Urban Rocker Style Eh Aquí estás Eh Me he dado cuenta De que has entregado Esa cosa Quizá fuera Una mala idea Pero lo voy a hacer Dámela Eh ¿No la tienes? ¡Aaah! Al menos ¿La has visto? Eh ¿Sí? ¿Sí? Así que Estaba En algún lugar Por aquí Gracias Sigue mirando Oh Dios mío Bueno Supongo que es obvio ¿Eh? Eh Realmente me gusta Quiero decir Más de lo que me gusta A otra gente Eh Lo siento Simplemente Me imaginé Que Sería Divertido Seguir así En plan Cute Como que Hacíamos Tú y yo Una cita Para hacerte Sentir mejor Bueno Suena incluso Peor cuando Lo dices así Lo siento La he cagado De nuevo Un día Un día Es la persona Que yo realmente Quiero salir Con ella Pero Quiero decir Ella Está fuera Juega en otra liga Está fuera De mi alcance No es que tú No seas Un tío Guay Pero Dine Es Tan confiada Y fuerte Y divertida Y yo simplemente No soy nadie Un fraude Soy el científico Real Pero Todo lo que Ha hecho Es Dallar A la gente Le he dicho Tantas mentiras Se cree que Se cree que Yo soy mucho más Guay De lo que De verdad Soy Y si se acerca A mí Ella Se dará cuenta De la verdad Sobre mí ¿Qué debería hacer? Cuenta de la verdad La sinceridad Por delante La verdad Pero si le digo eso Me odiará No es mejor Seguir así Vivir una mentira Donde los dos Somos felices O una Verdad Donde ninguno Lo somos Siempre dicen Sé tú mismo Pero realmente No sé quién Soy yo mismo Así que Supongo que Seré lo que Sea que Haga la gente Como yo No, tienes razón Todos los días Tengo miedo Miedo de qué pasa Si la gente Encuentra la verdad Miedo de que Todos Sean dañados Por mi culpa Pero cómo le puedo Decir a un Dine La verdad No tengo confianza Voy a Voy a joderla Cómo puedo practicar Vamos a jugar Roleplay Obviamente Vamos a hacer Roleplay Obviamente Roleplay Con Confianza Roleplay Eso realmente Suena divertido Ok ¿Cuál De nosotros Sería un Dine? Tú serás un Dine Yo seré un Dine Vale Aquí hace falta Yo no sé Realmente Ella conoce Un Dine Mejor que yo Pero Ella debería Enfrentarse Sea un Dine Así que bueno Cara Un Dine Cruz Lo otro Vale Ahora Ahora ha sido posible Que no se caiga Vale Cara Un Dine Cruz Vale Pues Tú vas a ser un Dine ¿Vale Alfis? Tú vas a ser un Dine Bueno Y me tiró la cartera encima Se ve Gilipo Bueno Yo Un Dine Eh Eh Ok Eh Diré lo que creo que ella va a decir Y tú Eh Tú me dices lo que se pone que debería hacer Eh Ah Ey Alfis Te ves muy cute hoy Eh Cosa que digo Eh Mucho Pero Platónicamente Porque Yo nunca A mí nunca me gustaría Alguien como tú Hola Dine ¿Podemos hablar? ¿Hablarte? ¿A ti? Eh Bueno Supongo Eh Siempre me gusta Escucharte hablar Por alguna razón Intentaré hacer Contacto visual Contigo Para que Sudes Mientras hablas Así que ¿De qué se trata? Alphys Te da un beso Lestalundin De truth ¿Qué? Así que Me has estado mintiendo Todo este tiempo Alphys No puedo creerte Eso es mierda No vales nada ¿Cómo puedes Tolicionarnos a esta amistad? Después de todo lo que he confiado en ti Alphys Yo nunca te amaré La música Se está midiendo Toda loca Nunca sentirás Mi pasional abrazo Yo Undine Nunca te besaré Con mis bonitos labios ¿Qué acabas de decir? Undine Yo Eso Tú Ey Wow Espera un momento Tu vestido es realmente chulo ¿No? Bonito Cute Kawaii ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás vestido así? Un momento Estuvimos otros dos En una cita Sí Quiero decir No La cara de Undine Colosal Quiero decir No sé Se está oído muy enfadada Realmente estamos jugando el roleplay Románticamente contigo What? Quiero decir Quiero decir Undine He estado mintiéndote ¿Qué? ¿Sobre qué? Sobre Todo Está de verdad Hacer helado La historia Los humanos Dorky Sí Los Historia Película Son todo Anime No son reales Y esa vez Que te dije Que los dos En el Comiendo Pijamas Alfish Yo solo quería impresionarte Solo quería Que pensaras Que soy listo Y cool Que no soy Un nerd Perdedor Alfish Undine Yo Siempre pienso Que eres muy guay Ok Alfish Oh Mira que kawaii Que cute Shhh 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 Wops Alfish Yo también pienso Que eres la polla Supongo Pero debes darte cuenta De que La mayor parte De las cosas Que dicen No importan No me importa Si estás viendo Dibujos De niños O O O Leyendo Libros De historia Para mi Todo eso Es Mierda De nerd Lo que me gusta De ti Es que eres Posional Eres Analytic He dicho Analytic No importa Lo que sea Tú te preocupas Por ello Al 100% Maximum power So No tienes Por qué mentirme No quiero No 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 tienes No quiero Que mientas A más gente Nunca más Alfish Yo Quiero Ayudarte A ser feliz Con quien Tú mismo Eres Y yo Sé perfectamente Cómo entrenarte Para que hagas eso Undine Tú Tú me vas A entrenar ¿Qué? ¿Yo? Papyrus Está en la house No Dejaré que Papyrus Lo haga Con su ropa De tío Guay Vamos a agitar Esos Guestos Es hora De correr 100 vueltas Diciendo Lo guay Que eres Que somos Listo Voy a empezar El timer Undine E intentar Hacer lo que pueda Oh Dios mío Era broma ¿Verdad? Esos dibujos Esos cómics Todavía son reales ¿Verdad? El anime es real ¿Verdad? Anime A ver Es real El anime Pero lo que cuentan No Joder Me está dando muchísimo miedo A la cara De un dire Tío El anime no es real La música Me está poniendo nervioso No No Puedo sentir mi corazón Romperse en pedazos No No puedo sobrevivir A esto Tengo que ser fuerte Por alcish Gracias Humano Por decirme la verdad Intentaré hacerlo mejor Por vivir en este mundo Te veo luego ¿Qué cojones Acaba de pasar? No he entendido nada Pero Creo que tenía que volver A hablar con ella Vale Ah vale Hola No es este Mi gran amigo ¿Quién confía en mí? Soy Papil Tu gran amigo Mejor amigo Alphys y yo Hemos terminado Nuestro entrenamiento Temprano Muy temprano Así que Le he mandado a casa Muy a casa Ahora Me siento fuerte Y por ninguna razón Aparente Tú deberías también ir allá A su laboratorio Casa Solo tengo buenos sentimientos Y presentimientos Con esto Adiós Vale Pues es justo lo que iba a hacer Volver a la casa Hostia Chaval Eh Es un cacho Aquí Menos mal que tenemos aquí Trarara Vamos Sí Vamos para allá ¿A dónde vamos a ir? A Hotland Entonces Vamos allá Vale Esta cita no ha terminado Es que es raro Va a cachos ¿No? Trarara No sé Mierda Lo he quitado sin querer No pasa nada Tampoco es muy importante Ok Volvemos a Hotland Vuelve cuando quieras Y vamos de nuevo Con Alphys Sí, sí, sí ¿Dónde estás Alphys? Ah 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 Una nota Ups Es una nota de Alphys Leerla Leerla Es difícil leerla Porque su caligrafía Es No es muy buena Pero vamos a intentarlo Hey Gracias por tu ayuda Ahí Eh Vosotros Vuestro apoyo Realmente significa mucho Para mí Pero Bueno Es muy difícil Es muy difícil decir esto Eh Vosotros Solamente Así porque si No podéis hacer que mis problemas Mágicamente desaparezcan Quiero ser una persona mejor No quiero estar preocupado No quiero estar preocupado nunca más Y para que eso pase Tengo que ser capaz De encarar mis errores Y voy a empezar haciendo eso justo ahora Vamos a hacerlo claro Esto no es el problema de nadie Salvo mío Pero si no volvéis a escuchar sobre mí Eh Quiero que todos sepáis la verdad Entra en la puerta norte De esta nota O sea Ahí Por lo menos todos los otros Merecéis saber Lo que he hecho Eso es todo lo que escribió Vale Vamos allá El cuarto de baño es un ascensor Genial 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 ¡Uah! ¡Peligro! ¡Peligro! El ascensor pierde energía En Tether Stability Altitude Dropping ¡Los caemos! Y el ascensor se fue a la puta Y yo volé allá por Donde fuera ¡Wow! Tú que tétrico, ¿no? Entrada número uno Eso es Tiempo de hacer Lo que el rey me pidió que hiciera Crearé un poder que nos libere a todos Eh Y Desataré el poder del El alma El alma, ¿no? El sol mayúscula Como el alma Como entidad Entrada número dos La barrera está bloqueada Por poder de alma Desafortunadamente Este poder No se puede Recrear Artificialmente El poder de alma Solo se puede Conseguir De algo que Alguna vez estuvo vivo Así que para crear Más Tenemos que usar Lo que tenemos ahora Las almas De los monstruos ¡Wow! Eso no No suena muy alentador Entrada número tres Pero estén el alma De un monstruo Vivo Necesitaría Se requeriría De un poder increíble Aparte de que hacer Eso automáticamente Destruye al Al portador del alma O sea, mata al monstruo Y Al contrario que las almas Persistentes de los humanos Las almas De la mayoría De los monstruos Desaparecen inmediatamente Con la muerte Si solo pudiera hacer Que el alma De un monstruo No desapareciera Entrada número cinco Lo conseguí Usando Huellas He conseguido Extraer He extraído De un alma humana No He usado Como las huellas De un alma humana O algo por el estilo Ah, vale Creo que Este tipo De marcas De huellas De rastro Es lo que Hace que El alma humana Tenga la fuerza Para aguantar Después de la muerte Y las ganas De De seguir viviendo Vamos a ver Vamos a llamar A este poder Determinación Oh Damn Vale Empezamos a explicar Cosas Vamos a guardar Aquí Porque esto Se está Viendo muy Creepy Y vamos a ver Que puñetas Está pasando Vamos a dejar Esto aquí Porque llevo Un rato largo Creo Voy a mirar Un poco Así Por aquí Pero Uff Realmente Esto parece Una zona Muy Bastante rara Vale Así que Vamos a dejar Aquí la cita Con Alphys Y ahora Vamos a ver Que puñetas Donde estamos Vale Así que Si consigas Clique Si os ha gustado Abajo en la descripción Tenéis mi canal Principal Y muchas otras cosas Compartid el vídeo Me hace un favor Gigante Y recordad Que mañana Volveremos Porque lo voy a poner A grabar ahora Tal cual Con esta zona Extraña Poco más Y hasta la próxima Y lo mejor De todo Y el pavo Ya está Imaginándose Los macroorgasmos Es que Ojo ¿Cómo? Se siente Genial En la poronga En el pelo En la verga En la chota Ya está